¡Muy buenas! ¿Qué pasa? Hoy estoy un poco como los hermanos Mars. Hoy estoy un día en las carreras. Estoy en el hipódromo de San Isidro, que quizá aquí en Buenos Aires sea más famoso el hipódromo de Palermo. ¿Por qué? Pues la verdad que no lo sé. Pero sí que es un poco más famoso, aparentemente. Pero este de San Isidro, que está en la parte norte de la ciudad, es... o sea, descomunal. Es enorme. Se oye unas campanas, ¿no? No están repicando para ir a misa, no, no. Es que sale la carrera. Lo que dice por aquí sale la carrera. ¿Con las campanas es que empieza la carrera ya? Ya empieza la carrera. A ver si no me pierdo. Aquí llega. Gracias. Es el hipódromo más grande de Buenos Aires, el hipódromo más grande de Sudamérica y uno de los más grandes del mundo. Bueno, las gradas que van para allí, pero bueno, para este lado también hay otra grada. ¿Qué es la grada, David? ¿Por qué? La grada, la importante, porque justo... a ver si señaló bien. Aquí básicamente están los dos... estos dos palos para sujetar focos. Ahí está la meta. Y ahora, yo no sé si han salido ya. Es que antes han sonado campanas y era como el que estaban avisando, pero ahora han sonado muchas más campanas. Entonces, la verdad, que tengo un lío increíble. Pero así, para que se vea, la salida es como por allí. Y veo ahí. Bueno, a ver si explico cosas, ¿vale? Este lado de aquí, aunque está pequeñito, porque está un poco lejos, ahí marca con numeritos cada uno de los caballos y debajo pone a cómo se cotiza la apuesta por que ese caballo gane o que es el segundo o, en este caso, también tercero, porque ahí en carrera va a haber 11 caballos. Está mirando, a ver. Entonces, puedo apostar por el tercero. Antes he visto una carrera en la que había 7 y solo he apostado por el primero o por el segundo. Y voy a ver si han empezado. No, yo creo que estas campanas se han dado avisando porque estoy mirando y no veo que estén los caballos. Pero bueno, voy a estar atento, ¿eh? Porque si no me lo voy a perder. Y, bueno, el caso es que no quiero perderme porque aquí se ve esto de las apuestas para que la gente apueste lo que quiera. Y luego allí está la meta. Hasta ahora he visto dos carreras completas, me he enterado de muy poca cosa, pero lo que sí puedo decir es que en las dos iba un caballo destacadísimo, pero destacado, de mucha ventaja con respecto al segundo y al resto de caballos. Y en los últimos 300 metros lo han cazado, pero vamos, o sea, como si hubiera pinchado una rueda. Así de fácil. De hecho, mi frase ha sido, ya gana de calle. Y en ese momento los demás han ido, como aviones, y la han adelantado. Y digo yo que las campanas han sonado, pero no vienen los caballos. Por cierto, hay una cosita que quiero enseñar. Voy a ver si lo enseño así de escándalo, sin agobiar mucho a la gente. Este señor de aquí, ¿vale? La chapela que lleva es como la chapela vasca, más o menos. Bueno, de hecho la llevan muy parecida y la boina es prácticamente igual. Pero es un gaucho. Los gauchos llevan así también una boina así puesta y hay un montón aquí porque los gauchos son los que tienen la tradición caballística. Del país, aquí en Argentina. Yo no sé dónde están los caballos. O sea, me vais a perdonar. Pero de verdad sonó las campanas y es que empezaba la carrera. Entonces, no sé. Bueno, os voy a enseñar otra parte de aquí del hipódromo que también mola. Curiosa de conocer. Porque ahora no se va a ver porque estoy pendiente de la carrera. Quería hacer la grabación justo en carrera. Es esta parte de aquí, ¿vale? Por esta grada es donde se reúnen los yokis. Que es mi primera vez en un hipódromo. Entonces también es mi primera vez viendo a los caballos de carrera tan cerca. Y es la primera vez en mi vida que tengo a un yoki aquí al lado. ¿Vale? Y es un poco lo que... el estereotipo de yoki. De hecho estoy acordado de... Ahora que no me enfade a nadie, ¿vale? Habéis visto un capítulo de los Simpsons en el que Homer se cuela en un lugar secreto que es como un club privado de los yokis y resulta que al final acaban siendo unos duendes. Porque es que de verdad. O sea, no es que sean muy bajitos. Que en realidad tampoco son muy altos. Pero sí son súper delgados. Las personas más delgadas que he conocido en mi vida. Vamos, tirando por lo alto... Bueno, habrá alguno que pese 50 kilos, ¿eh? De verdad. Pero luego hay que ver cómo manejan las riendas de los caballos. No sé qué pasa en esta carrera. Es de 1200 metros. Toda esta información que pone... A ver, esta pantalla. ¡Ah! Mira, mira, mira. Va a empezar. ¿Oís? Es que hay un narrador. Como cuando oímos un partido de fútbol o, bueno, una carrera de caballos por la radio, si sea el caso. Pues también aquí en el hipódromo la narración se oye por la megafonía. Bueno, el caso es lo que estaba contando. Esta tribuna, ahí que estaba como muy también muy bien preparada, es en la que están, digamos, los vestuarios de los jokies. Entonces ellos llegan por el otro lado, se meten por acá y aquí van saliendo. Los caballos cuando vienen a la carrera salen por aquí. Hay como un caminito que viene por allí. Salen, se colocan aquí en esta especie de rotondita. Y aquí se juntan con los jokies que pasan por acá. Y ya... No ha salido, ¿no? Está bien, está ahí narrando, no sé qué. El caso es que se juntan aquí y luego ya echan a las solas, en esta dirección, dan la vuelta por allí. A lo lejos. De hecho, yo sí, así no. Al revés. Estoy señalando con el orto. Pero bueno, el caso es que se van para allí, dan la vuelta y se colocan en la salida, que es justo al otro lado de las pantallas estas. Va, al otro lado. Y ahora que son 1.200 metros, pues incluso un poquito más cerca. La verdad que ha sido muy chulo, cuando hemos tenido la oportunidad de verlo aquí, justo aquí pegado. Y nada, pues ahora vamos a echar una sexta porque parece que la carrera no empieza nunca. Hasta se ha nublado. ¿Qué está pasando, por favor? Voy a hacer una cosa. Como no empieza, voy a hacer una pausa así, de estas mágicas, ¿vale? Voy a chasquear y al momento que chasque, estaremos en carrera. A ver, que ya vienen, que ya vienen por fin. Estoy viendo las pantallas. El favorito es el 4, el 10... Lo acaban de cambiar todo. Madre mía. Vienen por allí. No se va a ver prácticamente nada porque son muy pequeños. A ver, están allí lejísimos. El 4 y 10 son los favoritos por las apuestas, ¿vale? A 3.76 se paga el 10, a 3.75 se paga el 4. Y... Y en recta final que están allí. Es que no sé si se va a ver algo, es que se les ve muy pequeños. ¿Se ve? Está pasando por otras pantallas. Ahí, ahí, ahí. Ahí vienen todos. Qué pequeños son esta pantalla. Hay que adelantar al final, hay que adelantar al final. Llega, 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 llega. El 10. Bueno, pues ha ganado el 10. Yo no sé si se ha podido ver algo en la pantalla, pues eran así de chiquitines. Pero bueno, por aquí está la gente gritando. Felicidad, alegría. Y la megafonía es que mola como narran la carrera en estos momentos. Pero bueno, al final ganó el 10, que era el favorito máximo. ¿75, 76? Sí. No, era el segundo favorito, pero estaba prácticamente a la par que el máximo favorito. Pero bueno, esto ha sido mi vida en las carreras. La verdad es que es muy emocionante, ¿eh? Lo que pasa es que dura muy poco. Es pum, y se ha terminado. En fin. Nada, aguriquidado gratis. Gracias. Gracias.